¡Suscríbete al canal! ¿Lo van? Me van a hacer un favor, es que hoy va a ir un muchacho por el portátil, entonces para que me hagan el favor y le limpiés bien el escritorio, ¿vale? Es que necesita llevárselo así, entonces me mandas una foto cuando le hayas limpiado bien el escritorio, ¿vale? Bueno, gracias. Chao. ¡Suscríbete al canal! ah bueno ah bueno risco bueno bueno chau ah 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 No, no, a limpiar el escritorio de la computadora, no, a limpiar. Voy a llamar. ¿Qué oí, hijo? Vean, yo ya limpié el escritorio para que me mande la foto. ¿Qué oí, limpio? ¿Aló? Yo, mamá, no. Sí, ya vi la foto, sí. Si me apareció en el escritorio, tendría que limpiar. Yo digo, el escritorio es lo que está en la pantalla del computador. Entonces, para que me haga el favor y me la deje impecable, porque ese muchacho arrima por él, y es mejor que tenga que pensar eso así, ¿vale? Entonces, me hace el favor. Bueno, me mando una foto cuando esté listo, ¿vale? Bueno, chao. ¿A cómo él quiere que la pantalla le quede bien limpia? Uy, pues sí, porque eso está muy sucio. Se lo voy a dejar limpiécito. Se ha hecho cabón. Para que quede impecable. Quedo limpiécito. Voy a ponerlo a escurrir. Ahí le mando la foto para que vea que le quedó bien limpiécito. Ah, es mi mamá. Yo creo que ya me vació el escritorio. Arroj voy a dejar limpiécito. ¡Mio!